Vamos con la información del mundo de los esports. Ya el bacro llegó a su pic de paciencia. Ya dijo, hoy día no aguanto nada más. Pero estaba, un dato, completamente innecesario. Realmente, pero completamente innecesario. ¡Ay, ya viene! ¡Se lo tiré yo! No, vea, hagámoslo al final del viernes. Ya, ya, ya. Ya, ya, por favor. Ay, Dios mío, sé que me lleva a salir una lagrimita de risa. Casi me muero. Bueno, gente, nosotros el día de hoy vamos a hablar, ¿no? De etapas de alcantarilla, obviamente. Ya hablamos de eso. Pero vamos a estar conversando acerca de lo que sucedió en la Crispo Valorant Cup. Ah, sí, eso me interesa. El día de ayer, con un excelente castelo de mi compadre Bacros ahí. No, usted también le pudo, sonido. No, estuvimos, nada, pero aquí como de golpearnos la espaldita de este programa. Pero lo más genial de todo fue cómo vivimos esa final en un mejor de tres, obviamente. Y nos fuimos a tres partidas. O sea, realmente fue muy peleado el resultado de esta final. Contra viento y marea salieron los tres mapas. Exacto. Los tres mapas con un último mapa que parecía que estaba muy cerrado en algún momento para Movistar Optics. Pero que de repente empiezan a remontar los chicos de Eternals. Sin duda fue una definición muy buena la que hicieron los chicos de ambos equipos. Felicitaciones, obviamente, a Movistar Optics, que finalmente sale campeón. Pero destacar también todo el trabajo que hicieron los chicos de Eternals. ¿Cómo lo viviste tú? Yo no lo viví, yo estaba en mi casa... No, no, no voy, la verdad es que... ¿Tú lo viviste? Estaba ahí acá. Era toda una voz fake. Sí, era un loquendo. Era un loquendo de Bacros, no era él mismo. No, no, no. Sí me estaban diciendo en el chat de ayer que parecía la voz del perro Jake. Muchas gracias. ¿La voz del perro Jake? Sí, Jake el perro. No, pero en fin, ¿sabes qué? Las partidas estuvieron bastante interesantes porque, si bien es cierto, en un principio, y la misma gente estaba comentándolo, y como fueron las votaciones también a través del chat, decían que todo se decantaba hacia Movistar. Y en el primer mapa que sí, vimos un primer mapa que fue muy fuerte la escuadra, que este fue un Vine que ellos seleccionaron. Estaban en su home map, muy tranquilos, y la verdad es que termina siendo una partida bastante interesante. Donde Eternals también muestra algunas ápices ahí interesantes que decían... Yo también me quedo con lo que decía Leopoldo, ¿no? Que es justamente parte del staff técnico de ese equipo, que hablaba un poco del mental de ellos. Y yo creo que ahí es donde destacaron mucho. Y ahí es donde yo creo que si fuera una medalla que se pudieran llevar, fue esa del mental tranquilo que mantuvieron. Porque después, cuando llegamos al segundo mapa, cambió todo. Exacto. En el segundo mapa tuvimos un Haven, que fue justamente el pick de Eternals. Ellos se sintieron cómodos en su pick, como es esperable, digamos, en una competencia como esta. Cuando tú piqueas el mapa, es un mapa que ya estudiaste, lo tienes más o menos dominado, ¿cierto? Frente a cualquier rival, la verdad, te puedes defender bastante bien. Y creo que lo demostraron con creces los chicos. Y claro, respecto al mental que hacías tú, justamente después de haber perdido el primer mapa, suele suceder que los equipos se desaniman bastante, se ponen más nerviosos. La presión mental hoy, evidentemente, llega. Y aquí sucedió al contrario. O sea, los chicos de Eternals dijeron, ok, ahora perdimos la primera partida, ya se acabó, nos olvidamos de eso. Ahora jugamos en nuestra casa, que fue ese Haven que ellos mismos piquearon y dijeron, ahora nosotros vamos a dominar la partida. Así que atentos a lo que se viene ahora. Y realmente demostraron que ganándose mapas, justamente, tenían chances todavía de poder llevarse la copa, de poder ganar la final. Y eso creo que es justamente lo más destacable y lo que nos contaba Leopoldo respecto al mental del equipo. Lo tienen muy bien trabajado y creo que es un equipo que está para grandes cosas en un futuro. Totalmente. De hecho, bueno, también destacar un poco también las selecciones de agentes ahí un poco, porque en el primer mapa hubo algunas diferencias. En el segundo, literalmente, tuvimos, fue espejo, ambos, y en el tercero igual. Y justamente, después nos fuimos a un decider, al último mapa, que se definía absolutamente todo. Dato curioso de la gente, no lo vio, pero los chicos fueron al baño entre medio. Fue espectacular eso. Increíble. Ni se dieron ni cuenta. Nadie se dio cuenta. Fueron al baño, increíblemente. Después, claro, llegamos a un Asen, que fue la que decidía todo, finalmente, donde nuevamente nosotros destacamos mucho el trabajo de Víctor, con el Saudín, que reventaba todo, partió todo el mapa a la mitad. Yo creo que lo pasó muy bien. Estaba muy contento. Estaba muy contento. Principalmente creo que lo pasó bien. Creo que los chicos, dentro de todo, se tomaron la competencia súper en serio. Sí. La verdad es que demostraron ser equipos muy capaces, y demostraron ser los equipos que justamente llegaron a la final. Y eso, la verdad, que se valora el esfuerzo y la dedicación que ambos equipos pusieron para llegar a esta instancia. Creo que los dos desempeñaron un papel súper importante. Y también, como decías tú, los piqueos tuvimos equipos que sabían qué piquear, en qué mapa, en qué situación. Tenían ya pensadas las composiciones. Exacto. Tuvimos en dos ocasiones composiciones espejo, en dos mapas, en los dos últimos. Yes. Y eso finalmente habla de que los chicos manejan justamente las composiciones que se juegan en cada contexto. Entonces estamos hablando de gente que le sabe. Le sabe el valor. Le sabe. No como nosotros. No como nosotros. Que no le sabemos mucho. No, pero estuvo muy buena la verdad. Estuvo muy buena, estuvo muy emocionante. Los chicos estaban muy emocionados también. Tengo la sensación de que los chicos de Eternals, si bien se fueron con la amargura de la derrota, igual lograron un segundo lugar. Y siento que se sintieron súper bien de cómo lo pelearon. Distinto habría sido probablemente un 2-0. Para ellos habría sido evidentemente mucho más doloroso, pero siento que ellos también se fueron con la satisfacción de que dieron un buen desempeño. Sí, eso que no eran los favoritos, pero aún así dieron la pelea y tercer mapa. Así que nada, felicitar obviamente a Movistar Optics porque se nos llevaron buenísimo esta tremenda final que vimos el día de ayer. Que la verdad es que por todo lo alto se nos fuimos, la verdad. Con mucho competitivo, mucho barba. Pero hay más. Hay más. Justamente tenemos más porque el día de hoy también vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se viene este fin de semana. Con la final del Worlds 2022, el Mundial de League of Legends. Una final esperadísima entre dos grandes escuadras. Y la narrativa está aquí lista. Por un lado, T1, el campeón. A ver, narrativa, pensé que tú ibas a narrar la partida. No, la narrativa de cómo llegamos a este momento. T1, que por un lado es un equipo que ya ha tenido victorias anteriores en el Mundial, con un Faker que es prácticamente un jugador histórico para el League of Legends y un roster con algunos rookies también entre medio. Y por otro lado, tenemos a GRX, el underdog, justamente el cuarto seat de Corea. O sea, es el cuarto clasificado. Detrásito Picalindio. Exacto, que estuvo desde Playins, que jugó en Ciudad de México, se comió unos tacos a la orilla de la calle. Y hoy llegan justamente a la gran final. Entonces, la narrativa está muy bonita. Si bien ambos son equipos de una misma región, ¿cierto? De Corea del Sur. La verdad es que se pone en contrapeso justamente la experiencia, el profesionalismo, toda la seriedad que tiene un equipo como T1. Mientras que por otro lado... Yo me reí. Era muy serio. Mientras que por otro lado tenemos a GRX con esa frescura de un equipo nuevo. O sea, no es un equipo nuevo, pero un equipo que viene justamente desde abajo. Sí, se están riendo de esto, sí. De que no. De que no. Ya, se me enredaron los dedos. Fue mis click, ya. Voy a crear mal de nuevo. No, pero si... No le he dicho nada a mí. Yo, ahí narrando la dramática. Es que me confundí porque pensé que el que narraba era el relator del partido, narrativa, que es una historia. La narrativa, la narrativa es como la historia que acompaña justamente a las competencias, el lore profundo. ¿Sabes que yo también voy a acompañar la competencia? Lil Nas. Lil Nas. Lil Nas que acaba de renunciar como presidente de League of Legends de Riot Games. Dijo, me retiro, voy a presentar el show ahora. Y eso es verdad. O sea, por lo menos este año se viene con un show de apertura bastante importante. No solamente... Porque anteriormente teníamos como a las bandas que eran parte de League of Legends. ¿No es cierto? Que Trudama, Chai Entremedio, que KDA con shows, con bailarines, etc. Y con CGI Entremedio, un tema de un bócalo de ahí mezclado. Pero este año tenemos, bueno, obviamente artistas visuales que ya mostraron un poquito de su talento con los videos de Casante, ¿no? Que se estuvieron ahí mostrando con las nuevas skins también de Pyke, que estuve viendo. Y también va a ser el show musical, que se viene gigante. Por ende, va a reunir una cantidad de gente importante. Exacto, el show musical que va a estar a cargo justamente de Lil Nas, ex. Y además, como invitado está Jackson, justamente artista del C-pop, podríamos decirlo. Porque él es de China, justamente de la región de China. Pero también estuvo vinculado mucho tiempo al K-pop y toda esa corriente de música urbana, podríamos decirlo. Pero comercial, justamente de Asia. Y que va a estar ahí junto a Lil Nas. Yo estoy contentísima de que esto vaya a suceder. Y también me pregunto si, al igual que otros años, iremos a tener el clásico, ya a esta altura clásico, show de realidad aumentada que ofrece siempre Riot Games. Recordemos aquel primer año donde se utilizó de excelente forma y tuvimos, por ejemplo, a las KDA en el escenario, donde la gente que podía ir a la transmisión podía ir a las KDA. O el dragón, justamente llegando al venue y fue en Corea del Sur. O por el estadio. Por el estadio, en Corea del Sur. Y así, otro año tuvimos a True Damage también. Yo creo que el que más destaco de todos esos, yo me quedo con lo que se hizo en True Damage. Porque se utilizaron una especie de pantallas y unos monitores, perdón, unos proyectores, justamente para que todo fuese parte del show, las mismas luces. Y había una interpretación ahí. Me gustó mucho esa combinación. Esa tecnología similar que se utiliza para los conciertos de Hatsune Miku. Que se utilizan proyectores para que no solamente la gente que está en su casa pueda ver a través de la realidad aumentada, sino que también la gente que se encuentra en el estadio. ¿Tú sabías que eso se utiliza inclusive en obras de teatro actualmente? Mira, oye, ¿cómo avanza? Hay museos también al respecto de eso. Estoy estudiando en un tiempo que diseño, cuatro años. Oye, yo me pregunto si algunos de ustedes irán a tener algún panorama, si se van a sacar un carretito, alguna cosa para ver... Yo tengo una anécdota. Voy a abrir... Ah, perfecto. Voy a abrir mi corazón para contarles sobre... ¿Existe todavía? Algo que yo pocas veces hago, pero yo conocí... ¿Ah, ahí todavía el wey? Yo conocí a mi pareja hace muchísimos años mirando una final de League of Legends en una B-Win Party. ¿Qué? Una B-Win Party ahí privada con unos amigos. ¿Pero dónde? Con unos amigos. No, no, ¿dónde? ¿Fue una casa de alguien de ellos? Sí, alguien se sacó la casa y dijo, cabrón, vamos a ver la final del LoL, nos vamos a juntar, vamos a hacer una cosita ahí. Y yo lo invito para mi casa y ahí yo conocí a mi actual pareja. ¡Qué lindo! Para que veas que el LoL une... ¿Y la partida? ¿Viste al final la partida? Sí, la partida, sí, po. Sí, sí, vi la partida. De hecho, fue el año... Fue el año que ganó... No se acuerda, perfecto. Fue el año que ganó TPA y fue el año que estuvo Imagine Dragons al final. ¿TPA? ¡Ah! Uy, pero qué old. Antiguo, po, antiguo. Pero tú ha sido alguna vez una... Yo tengo una historia de Vivi Party. Ya. ¿Sabes quién? No puedo decir nada, vi un horario, pero... Espero que estén muy bien ahí dentro de su lugar de trabajo. ¿Ah? Sí. El macro va a salir aquí. Pero mira cómo se ríen. Ya, desculpa. No, es lo que... Es triste porque me invitaron a una Vivi Party hace dos años. Hace dos años iríamos a hacer como un análisis antes de la previa de la partida. Esto iba a ser ahí, Estación Baqueano, un poquito más abajito. Hay un teatro por ahí. Ya. Era gratis. ¿Vas a sobrantar aceptando esas cosas? Ya. En fin. Es innecesaria la pregunta, Don Torrón. Cuénteme, cuénteme. Bueno, la cosa es que íbamos tres personas. Entre esos iba el Jonathan Valenzuela, de Prensalo, en ese momento. Prensalo, Jonah. Sí, y iba yo y otra persona más. De bigotes. Ya. Ya, perfecto. Bueno, la cosa es que fuimos los tres y la idea era hacer como la previa, ¿no? Como un análisis de los jugadores, de los equipos. Y hubo una especie como de retraso. Y yo iba todo vestido, o sea, imagínate. Tú ibas de galas. Verano, porque era con estas mismas fechas. Sí, más o menos. Muerto de calor. Y yo llegué a mi casa ahí, todo terno. Ya, pero, ¿ah? Vía bonito, vía bonito. Pero muerto de calor. Llegamos ahí. Llegamos antes, porque se atrasó toda esta cuestión. Y como se atrasó, tuvieron que adelantar y cortarnos el chubo a nosotros. Y era la partida. Así que yo fui y al final estuve sentado en primera fila. Muerto de calor, con corbata, terno, camisa, toda la cuestión. Y con mi librita así como, Serapo. Serapo. Y no conociste nada y no... Nada. Ponla de nuevo, me paro y le voy. ¡No, Macron! ¡No te vayas! ¡Tenemos que contar algo importante! ¡Tenemos que contar algo importante el día de hoy! ¿Qué? ¿No te avisaron? Me voy yo. ¿Se acaba el programa? No, mentira, no se acaba. Por eso me estás echando. Por eso, no. ¿Qué te sobra azul? ¡No, no, no, gente! Tenemos que contarles algo importante y hablando, obviamente, de transmisiones y todo eso. ¿Qué pasó? Desde la próxima semana, Cero Lag. Lo peor es que iría a contar con algo así, acá arriba. Sí, para que la gente no se sintiera mal, la gente. Y me pusiera... ¡Oiga! Y como, pero viste el frenazo que me pegué así. ¿Qué? Desde la próxima semana, Cero Lag, va tres días a la semana. ¿Por qué me echaron? Lunes, miércoles y viernes. No, Macron sigue. Macron sigue. Los datos innecesarios, sí, gente, tranquila. Después de hoy día, no parece. Vamos, después de hoy día. Hoy día, hoy pudo ser el último dato innecesario. Pero Cero Lag, la próxima semana va lunes, miércoles y viernes a las siete y media de la tarde. ¿Por qué me vas a entrar? ¿Quieren que llore? ¿Qué sabe? ¿Estoy llorando? Oye, 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 los monos animados que me están rápido de ánimo. Estoy llorando, pero... ¡Estoy llorando! Oye, y... Pasó bien el anuncio. Pasó bien el anuncio. Dice, ¿cómo estás? ¿Qué pasa la próxima semana? No se va a preguntar. El Popón de Gaming. Los martes y jueves a las siete y media de la tarde. Y a las siete, no se pueden ver capítulos de Baby Tail. Que van a estar antes de este. Y hay yo llorando, no pasó bien. ¡Vamos! ¡Vamos con toda la música arriba! Ah, no, con la base. ¡Chao, gente! ¡Oh, la cortina! ¡No, comparte! ¡Eso! ¡¡Que es viernes! ¡Es viernes! ¡Gracias!